A ver, a ver la siguiente. Usted tiene que levantar la pierna así, recta. Así, vamos a ver. Uy, qué brazo más largo tiene. Bueno, está bien. ¿Empezamos? Dos, un, dos. Pero, ¿qué hace tan raro? No, no tiene que cerrar la pierna. La pierna del profesor también está torcida. Bueno, es bastante por hoy. Y ahora, vamos a intentarlo todo. Ay, además tenemos un estudiante nuevo. Un, dos, un, dos. Pero, Gonta, si estás muy gordo. ¿Quieres hacerlo? Bueno, adelante. Por ti lo haremos lento, ¿eh? Un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos. Estira bien el cuerpo. Ay, es un poco difícil este paso. Un, dos, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Vamos, háganlo ustedes también con ánimo. Un, dos, un, dos. ¿Está bien, profesor? No, eso no es bailar. Bueno, ya vieron hoy cómo jugamos cortando y pegando muchas cosas. Ha sido muy divertido. Hasta la próxima. Adiós.